¿La puedo ayudar? Buen día. Estoy buscando a Zeynep Callah. Vive en este lugar, por lo que entiendo. Ella se fue, sin decirle nada a nadie. Cuidaba a una niña. Supe que su padre se la llevó. Bien, entiendo. ¿Y no tiene idea de dónde puedo encontrar a su padre? No lo sé, señorita. Pero la persona que le alquilaban vive por aquí cerca, puede preguntarle. Los vecinos dicen que de repente se fue, sin decirle nada a nadie. Intentaron llamar a su padre, pero tiene el teléfono apagado. Si su madre murió y su padre no está por ninguna parte, entonces no entiendo. ¿Dónde se está quedando? ¿Quién la está cuidando? No sabría responderle en este momento. Me di cuenta que algo le pasaba. Supuse que estaba pasando algunas dificultades, pero me habría dicho si fuera algo grave. Maestra Sergi, le estoy diciendo que no tiene con quién quedarse. Adelante. Pasa, Oiku. Maestra. Ven. Juro que no hice nada malo, maestra. Lo sé. No te llamamos por eso. Por favor, siéntate. Oiku. Estuve llamando al teléfono de tu padre, pero está apagado. Le dijiste que quería hablar con él. No he podido decirle todavía, porque mi papá no ha llegado a casa. Está claro. ¿Dónde está? No lo sé. Oiku, dime, ¿con quién te estás quedando? Me quedo con Candan. ¿Y quién es Candan? Es la amiga de mi papá. También es mi amiga. Ahí está. Ahora entiendo todo. Dejó a la niña con su amante y se escapó. Señora Ayla. Escuchen, voy a ser clara. No quiero que mi hija esté en la misma clase que esta niña que no tiene familia. Por favor, estaré esperando su llamada. De acuerdo, señora Ayla. La llamaremos. Oiku, ¿sabes el número de teléfono de Candan? ¿Puedes decírmelo? ¿Me lo dices? ¿Quieres que se reescriba? Sí. Sí. La llamaremos. Sí. Gracias por ver el video.